Caminar sin ella es ir, sin rumbo fijo Refugiarse como un niño en los brazos de la soledad Regresar sin ella es tan delirante, tan nocivo, tan frustrante Que a la casa no quiero llegar Es como tener las manos llenas de ella, de sus risas, sus caderas Y saber que ella no está Es como sentarse a desahogar estrellas Bajo una luna nueva A través del ventanal Vivir sin ella es estar encadenada Hola mi gente, les habla su amigo Johnny Cruz, el señor Timbal Y ustedes están en sintonía una semana más con las ventanas de Latinoamérica Mi gente, recuerde que ahora estamos en todos los condados de Nueva York También estamos en YouTube, Johnny Cruz en Windows of Latin America Y en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Link, MySpace Bueno y un sinfín de cosas más Entonces sigan en sintonía con Windows of Latin America Mi nombre es Johnny Cruz Será que ya me olvidaron Será que ya no me quieren por eso Que me vayan a dar Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Si hago un reconocimiento Mañana me piensan dar Ay, si creen que me lo merezco ¿Por qué no dármelo ya? Bendito no esperen que yo me muera Para ir al campo santo A decir que bueno era Ese hombre sí que era un santo Y por eso Lo que me vayan a dar Que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den Que me lo den en vida Que me lo den, me lo den, me lo den Que me lo den en vida Yo quiero que me quieran Y que me digan cosas lindas Y que mi vida la bendiga Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Si me van a dar un homenaje Que no sea muy tarde pues Después que muera me olvidan Gracias Marcamadeo Y gracias a todos los alzeros del mundo entero A mí, si me voy a dar un homenaje Que me lo den, que me lo den Que me lo den Que me lo den Que me lo den Queremos aprovechar esta oportunidad Y cantarle así de esta manera A todos agradecemos Que agradecemos Que bonito homenaje homenaje y sepan que los queremos no tengan dudas es nuestro mensaje esto es así éramos un grupo de músicos que estuvimos con el combo de Rafael Cortijo por mucho tiempo yo personalmente pues tomé la decisión de retirarme y me fui para mi casa y después como un par de semanas después dos o tres más tomaron la misma decisión decidimos reunirnos en casa de la mamá de Roberto Ruena y escogimos a Rafael Itiel como el director de nosotros porque era la persona más capacitada en esos momentos y ahora mismo es más capacitado esa reunión fue el señor Guillermo Apareguede el que era dueño de la compañía Gemma cuando eso y entonces él quería ponerle Rafael Itiel y su combo porque el otro llamaba Rafael Cortijo y su combo y la palabra combo era muy popular y él para usarla pues yo me opuse porque tenía la casi seguridad de que no iba a estar más de seis o siete meses porque estaba bastante frustrado y por eso es que nace el nombre colectivo del gran combo y se lo puso y se lo puso Guillermo Álvarez que es el gran combo de Puerto Rico así es que nace el gran combo de Puerto Rico déjame decirte que Rafael Itiel y yo tenemos 56 años juntos 48 con el gran combo y 8 con Cortijo suman 56 este señor es muy humano y de él ya tuve dice aquí las cosas con una forma que uno termina diciéndole que sí ¿Qué me habrá echado esa chica que me tiene rematado que me tiene medio loco que ya estoy enamorado quizás sean sus ojitos o tal vez su caminado o quizás esas cositas que en su casa ya me ha dado que tú me tienes temblando de noche y de día tú me hiciste mujería Rafael Itiel me lo advertía tú me hiciste mujería síguelo de rolo y eso no camina lo instinto no camina tú me hiciste mujería me tienes con la fecha una porquería tú me hiciste mujería demonio demonio me hiciste mujería demonio me hiciste mujería pero que anoche en la cama me hiciste mujería me tiene doblado me tiene doblado hecha una porquería me hiciste mujería me hiciste mujería los jurados del gran combo lo sabía tú me hiciste mujería no te cuesta que está tan llévere pero no va tú me hiciste mujería camina Bruja Bueno, yo llegué al combo Yo tocaba con El sabor de Nacho, que fui uno de los fundadores Yo tocaba la orquesta de Tommy Olivencia La primerísima Y después me fui con Chacón y su batirítmico Yo daba clases en la Universidad Interamericana Y tenía una escuela de música también Yo pertenecí por 10 años a la banda estatal de Puerto Rico Este muchacho que tocó aquí también Se llamaba Gerardo, le decían El Grillo Entonces él me habló y vine a hablar con Itiel Un trompetista que había aquí Se llamó Nelson Feliciano Se postuló para vicealcalde de su pueblo Esperando que no iba a ganar, pero ganó Yo conozco a Tati, los muchachos, Itiel Hace un montón de tiempos antes Van donde a mí para que yo les recomiende Un estudiante mío Para que entre en el Gran Combo Porque iba a haber una plaza en enero De ese 80 Y como ganó, tuvo que asumir La posición esa de vicealcalde Y entonces hubo una vacante aquí Y me llamaron a mí Y Itiel me vio en un día nacional con Anthony Cruz Y le dijo al Junito Yo creo que este es el hombre que no hace falta a nosotros Y yo tenía a una persona allá Sí, yo tengo, claro Pero cuando se estaba acercando la fecha Yo dije, espérate, espérate ¿Y por qué yo tengo que enviar un estudiante? Voy a ir yo Así fue Y desde abril del 71 Estoy en el grupo O sea, yo voy detrás de Rafa, Eddie Voy yo, de los más viejos No que tenga la edad de ellos El estudiante mío se quedó bendito Se metió al ejército después Tuvo 20 años en el ejército Sí, de verdad, muy buen estudiante Y lo demás es arroz y habichuela Amor de mi vida No te vayas mal con ellos Si que estás enferma Y quédate un rato conmigo Mira pa'l cielo que se están formando nuevos tubarrones Que están cayendo las primeras gotas de un fuerte aguacero Si tú bien sabes que cuando llueve Nunca hay clase en el colegio Si tú bien sabes que cuando llueve Nunca hay clase en el colegio Mira, mi amor Al besar tus labios Tus labios veo cerrar tus ojos Yo te noto muy triste Muy triste Y mañana me voy Pero aquí en el alma yo me llevo El recuerdo eterno de tus besos Donde deposité todo mi amor Es un amor que llevo muy dentro Y que heredé de mi abuelo Es un amor que llevo muy dentro Es un amor que llevo muy dentro Y que heredé de mi abuelo Y que heredé de mi abuelo Una mujer que me besa Una mujer que me besa Que me adora y que me quiere Esa es la que quiero Que me adora y que heredé de mi abuelo Y que heredé de mi abuelo Y que heredé de mi abuelo Oye mi amor Roberto Rodríguez, asemblista de aquí del barrio de Nueva York. Roberto, un placer en tenerte en el show. Igual, gracias. Chévere, Roberto, vamos a estar preguntándote, ¿quién es Roberto Rodríguez? Es un placer estar aquí. Yo soy el asembleísta que representa el barrio. Ahí se llama el barrio, el ticito número 68, aquí en el estatal de Nueva York. Cuéntame un poquito de tu trayectoria. Sí, nacido y creado aquí en el barrio. Mi padre era un político también, pero también un sirviente al estado. Y él murió antes. Él murió como joven, pero nos dejó aquí en la comunidad con un planta firma, una educación muy buena. Yo fui a escuelas aquí en el barrio. Al final gradué y fui a Yale University. Y después recibí mi maestría por parte de finanza en NYU. Pero además tenía un deseo de servir a mi comunidad. Y al público, y corrí para un puesto. Y ahora estoy sirviendo como asamblea para las últimas ocho años. Y sí, la gente me da la oportunidad, dos años más cuando vienen las elecciones el 13 de septiembre. Este show es bilingüe, so podemos ver New Yorkers. We can go back and forth, como gusta, como gusta. Tú estás en el distrito 68. ¿Qué área cubre eso, más o menos? East Harlem, Upper East Side, y el barrio. Ok. El barrio. Chévere eso. Entonces, Roberto, vamos a estar conversando porque ¿cuánto tiempo lleva de asambleista? Ocho años. Ocho años. Cumple ocho años este año y espero que podamos llegar a diez. Sí, por supuesto. Cuéntame un poquito de lo que ha hecho en esos ocho años para el barrio. Oh, es un, el número, una, la primera cosa más importante para nosotros es tratar de crear y proteger nuestros viviendas accesibles. Muy importante. Affordable housing is the biggest issue here in East Harlem. Definitely. The number of complaints that we get, either problems with public housing, or I don't have enough housing, I can't find something that I can afford, but I want to stay in the neighborhood. Sure. You know, that's the big issue. La problema es que tenemos la problema con las viviendas públicas, que es ya muy publicado, y también gente que desean quedar en el barrio, pero no hay lugar que ellos pueden adquirir con su ingreso. So how are you going to help us with that issue? So the gentrification está fuerte, gentrification está muy fuerte, pero lo que tenemos que hacer es primero invertir en viviendas públicas. First, invest in our public housing. Right. And when I got to the assembly, there was no money coming from the state for public housing. And over the last three years, we have raised that investment to get to $550 million. Oh, that's a big amount. With strings attached. We want to monitor to make sure the money gets spent right. Yes, of course. You know, we put in some provisions to make sure that design builds so that you can actually design and construct under one contract. So it doesn't have to be two separate contracts that makes things lag out longer, and then the work takes longer to get done. And you go back to the design phase, and at the rate you do it, you know, a five-year project gets to 10 years. So we've tried to cut that down. So those are some of the ways that we've tried to shorten that window. And the other thing, y en español, tratamos de, cuando llegué a legislatura no había ninguna inversión por parte del estado de NYCHA, y ahora al final de tres años llegamos a $550 millones. That's a lot of money. Yeah, pero también con diferentes condiciones, asegurando que primero hay una persona monitoreando el dinero, cómo está gastado, qué tipo de construcción está haciendo, y qué termina a tiempo. Y también cambiando el proceso en que pueden contratar el servicio de trabajar. El diseño y la construcción puede pasar en una vez, y no en dos diferentes contratos que hace más tiempo. Y esto todo para housing. Todo para viviendas públicas, y es un enfoque porque aquí tenemos más viviendas públicas de cualquier parte en el estado de Nueva York. Oh, okay. Yeah, so we have more public housing than anywhere else. So naturally, it will be a focus of a lot of attention, and bringing it from zero investment to $550 million is important. And achievement, yeah. Yeah, so that's been one thing. And then for many other folks that are not in public housing, we also have a lot of Michelamas. Tenemos diferentes desarrollos que se llaman Michelamas. Eso son para el clase media. Right. And these days, I don't know what the middle class is, because we're all working, you know, and it doesn't feel like the middle. There's no middle here. Todos somos pobres aquí en el barrio, además de un menerolet. So for them, which are really important developments, diferentes desarrollos como Taino Towers, como 1199, Franklin Plaza, Lakeview, you know, these are the workforce housing that we have where people can have various income levels, you know, and still have a place, you know, decent to live. So for them, we created a fund of $75 million for work in their developments, so we can do elevators and different repairs, and it doesn't always have to hit them in the maintenance pocket. This is, you know, another source of funds, you know, that isn't always, that doesn't have to go straight through to the residents. So for the people of the middle class, we have a program specifically for the desarrollers of Mitchell-Lama, $75 million for those desarrollers, so that they can be accessible and do any work that they have to do. And the cost doesn't always go directly to the client. Pregunta, ¿y todos esos nuevos edificios que están haciendo hoy en día? Vamos a hacer un fast forward, eso es para proteger lo que tenemos. Tienen que darnos un poquito de... Pero también tenemos los nuevos. Y aquí en el barrio, en Upper East Side, hay algunos diferentes desarrollos que están construyendo, y hay un porcentaje que deben que dar un preferencia a la gente de la comunidad. Por supuesto. Hay 50%. Así, necesitamos que cuando vean que hay un nuevo desarrollo, que buscan esa aplicación y que apliquen. Claro. Porque si no apliquen, no podemos recibir esa preferencia. Correcto. Así lo importante es, y tenemos algunos, estamos listos para abrir un desarrollo en el 120 Primera, que se llama Acacia Gardens, que estamos en el proceso ahora de seleccionar las personas que aplicaron para dar esa preferencia. ¿Eso es Mitchell-Lama? No, eso es Affordable Housing para Low Income, para Manny Ingresos. It's a new complex. New complex. Wow, nice. La 120 y única. 120 y Primera Avenida. Oh, wow. That's my home block, so I'm looking, you know, so it's a great development. That's the block that I grew up on for 30, 35 years, and I think it's a great addition, and also a preference for folks in public housing that want to move out. How big is the complex? I think we have about 300 units. Oh, that sounds pretty cool. Yeah, yeah. So it's a big development. You can't miss it. Tenemos este desarrollo en el 120 Primera, eso es mi calle, donde yo creía. Yo creía, yo creía ahí, y al final es un nuevo desarrollo de creo que más o menos como 300 apartamentos para gente de menos ingresos y diferentes niveles de ingresos así, y también preferencia para la gente que quiere mudar de viviendas públicas a este edificio. Y tiene la preferencia también. So este proyecto lo ha desarrollado tú en lo que estás en oficina. El estado, seguro. Trebroso, muy importante. Bueno, mi gente, Roberto Rodrigo y Johnny Cruz aquí. Hay que soportar esta próxima candidatura de él porque él está haciendo cosas muy interesantes y muy buenas para nuestra comunidad. ¿Y continuando? So this is very good, this is very interesting. Ahora vamos a hablar de cultura y arte, que tienes otro programa por aquí. Cuéntame un poquito sobre eso. No, es, cuando viven en el barrio, cultura es parte de nuestra vida. Sí, señor. Parte de nuestra sangre, es casi parte de la vida aquí. Hay un ritmo en el barrio que tú suenas cuando tú caminas por la calle. So there's a rhythm in East Harlem when you talk about, you know, culture and music and food and the people. And really it's important for us to be able to protect that and also preserve it and to encourage it. So we have a few institutions that really do that. The Caribbean Cultural Center for the African Diaspora, which, you know, we supported on the state level that is opened up on 125th Street. We have, of course, el Museo del Barrio. We have, of course, Museum of the City of New York. And we have even smaller institutions like PS109 that does things in their gallery. We have your gallery, you know, which is all important. These are all, you know, small, just a few of the many different organizations that have fit into the fabric of protecting and encouraging our culture to continue. Our new generations of kids. And what we know is they don't always get money to do this. I know about that very well. Especially from the state. Especially from the state. We have the New York State Council of the Arts and we know that a lot of these dollars go to big institutions. And, you know, really, for the last two years, we've been focusing on giving money to groups that are not the big guys, que no son los grandes. Estamos diciendo que la cultura es demasiado importante. Y para nosotros aquí en el barrio tenemos diferentes organizaciones como el Museo del Barrio, el Museo de la Ciudad de Nueva York, el CCCADI, que está en el 125, que representa nuestro diáspora cultural de centro afro latino. Y nosotros sabemos que esas organizaciones tienen buenos programas, que representan a la comunidad, que cuentan nuestra historia en diferentes maneras, pero tal vez no reciben el apoyo por parte del estado. Y tenemos este grupo de New York State Council of the Arts, que debe quedar recursos. Y a veces le dan directamente a los diferentes artistas para hacer su proyecto. Pero al final estas organizaciones no reciben lo que merecen para que puedan seguir apoyando a artistas, haciendo los diferentes proyectos y mostrando lo bueno de las diferentes comunidades. Y en investigar esta cuestión, hemos descubierto que no es solo aquí, está pasando por todo el estado. Si estamos hablando de Bronx, ellos tienen grupos también, pequeños que están haciendo su propio trabajo para celebrar y mostrar la cultura de su área para las diferentes culturas que tenemos en la ciudad, pero no están recibiendo su dinero para que puedan seguir. Y eso fue un proyecto para tratar de decirles específicamente para Nesca que necesitan un pedacito de dinero para que se va directamente para estas organizaciones pequeñas. Eso está muy bueno. Bueno, mi gente, seguimos conversando con Jovem. Roberto Rodríguez, recuerda, el asemblista de aquí de East Harlem, Spanish Harlem. Roberto, entonces vamos a hablar ahora un poquito de Peers 107, que es un punto muy bonito, muy interesante tu proyecto y me gusta mucho la idea. Porque está pasando en el Westside, esa gente tiene todos esos Peers, ¿por qué nosotros no podemos tenerlos? Bueno, cuando empecé con este asunto, creo que en 2014, empezamos con un reporte que se llama Tale of Two Rivers, porque este punto es directo. Cuando tú vas al lado oeste, hay parques increíbles, Hudson River Park, Harlem River Park, River Bank, ese paseo es increíble. Exacto. Desde el punto de abajo hasta arriba de Manhattan. Pero cuando tú vas al lado oeste, tú tienes diferentes cosas pasando. Estamos abandonados. Estamos abandonados. Y si tú vas directamente, tú veo que el esplanar que está ahí, que es un parque por parte de la ciudad, está cayendo al río. Si tú corres por allá, tú sabes, no es grande como el lado oeste, pero también es cayendo. Hay una falta de construcción y en realidad tienes que invertir para arreglarlo. Y estamos diciendo que mira, si tenemos que hacer el trabajo y arreglarlo, ¿por qué no hacemos algo bueno? Primero que protege a nuestro ambiente y asegurar porque estamos en un plano de inundación. Así tenemos que hacer algo para sostener nuestro área, porque recordamos de Sandy y lo que pasó después. Pero estamos diciendo además que haga algo que la comunidad se interesa, que también se apoya la necesidad que tenemos para espacio abierto, pero también para un lugar donde podemos pasear y divertirnos y tener un tipo de centro para conectar al lado oeste, pero también a conectar a Randall Island. It's amazing. And the pier at 107, la puerta de ahí en el 107, puede ser algo increíble. I mean, it can be an amazing pier. Of course, it's a great place. And right now it's closed. Ahora está cerrado porque no es seguro. It's not safe. It's structurally, la estructura is unsafe. So, it only has a few years left. So, for the last couple of years, we've been talking about how we can go and invest in fixing it. I have slowly but surely every budget. I get a little piece of money to be able to put in there. So, you have some money to... I've got $6 million. Oh, okay. So, that's a start. Yeah, yeah. So, you know, I can piece together and I put together $6 million to be able to start that. Perfect. It's going to take about $18, I think, was the last estimate that we got. $1 million to fix it up? To replace it. We have to replace it. Oh, you're going to replace it. I see. It's already, you know, at the point where... It's no coming back. There's no coming back. I think, you know, you really have to just start with new pilings and to replace it. Okay, that's good enough. And you can replace it a little bit bigger. I mean, it's already pretty big, but you can even make it a little bit bigger. And we have designs and we have renderings. And we've, you know, had a whole visioning process with Civitas in the community. So, it's not like we're starting from scratch. It's more like we're ready to go. We just need the rest of the money to at least do this part. And so, this has been one of your babies, huh? Es uno de mis niños. Y es un visión importante porque yo veo que podemos hacer algo increíble para la comunidad. Crear un nuevo espacio donde podemos recrear, pero también escuchar a música. Claro. Tener diferentes tipos de diversiones. Tener posiblemente comida. It's a good place to recreate. Oh, puede ser increíble, pero también un centro para conectar al barrio y también a Randall's Island. Y hacer, sí, un ejemplo bueno. You know, for the people who live here, if you go and try to barbecue at Thomas Jefferson Park. Si tú vas al Parque de Jefferson para tratar de hacer un barbecue, un barbecue, imagina, no hay ningún espacio. There's no space. You know, it's jam-packed. Of course. You know, because there's no other place around there. If the Esplanade was better, you know, if the pier was amazing, you know, if we could do some things like concerts or movies. You know, it's a dream. It would be amazing. It would be terrific. Puede ser algo increíble para la comunidad. Bueno, Roberto, entonces, cuéntame un poquito qué está pasando y cómo va con la campaña nueva. Estamos en una democracia. It's a democracy. So, every two years we have to get reelected. And this year, you know, we have a re-election campaign. And really, we're working on getting our message out because it's so important. And we've done so much good work over the last eight years, whether it's around affordable housing or education or health care, where we've fought back things, or getting investments in our community, like here at the pier. You know, we have real results. Tenemos resultados. And you have done a lot of results. Oh, I mean, I'm proud of the record of what we've been able to do. As a legislator, you know, we have passed significant legislation. I'll give you a good example. Just this year, you know, we passed a bill to help private employers be able to offer savings plans for their employees. That's pretty interesting. The state will sponsor it. If you're a private employer, you don't have to put money out of pocket to deal with it. Okay. The state will take that on. We just want to make sure that you're providing something for your employees to be able to retire. That's a great thing. We've been working on that for three years so that it doesn't impact the employer, and the employee gets all the benefit in whatever jobs they go to if the employer doesn't have their own plan. That's the kind of thing. We want to change the way that people think, the services that are offered, in addition to making life better here in East Harlem. That's very important, man. East Harlem. Well, I've been here for a long time. I love my East Harlem. And El Barrio, that's my place. Yo te quiero dar las gracias por estar aquí conmigo hoy. Gracias, Johnny. Un placer. Es un placer todo el mío. Igual, siempre. Mi gente, we've got to support Robert Rodriguez. So, sépalo cuándo es la próxima elección. September 13th. We need your help to come out and vote Thursday, September 13th. I'm your assemblyman, Robert Rodriguez, and I appreciate your support. Wow. Thank you, Robert. Thank you. Mi gente, ya escucharon a Roberto Rodriguez, Johnny Cruz. Nos vemos en la próxima. Bueno, mi gente, no se mueva nadie, que continuemos con más entrevistas con sus artistas favoritos, conversando con las estrellas y qué pasa en Nueva York, que le traemos un sinfín de cosas muy interesantes. Tenemos un sinfín de invitados muy importantes por aquí. Tenemos al señor Tomás de León, que está corriendo para Senador, aquí para la ciudad de Nueva York. No se mueva nadie, que continuemos con Ventanas de Latinoamérica. Saludos, dice su amigo Johnny Cruz. Se vuelve loca, si vergüenza para abajo no te dice otra cosa. Si tu destino se te unida a rebuscar el pantalón, es lo más seguro que te va a encontrar allí. La dirección de otra, y eres hombre muerto. Prepárate, prepárate, enseguida te van a dar, en la chola un sartenazo, dormirás en el terrazo. Digo, si es que tienes suerte, porque hay doñas que son fuertes, que tiran uno a la calle, y sin lujos de detalle, te monta un tremendo caso, y a los dos días el gato se niega a salvarte. Pero qué malo es querer a una mujer, que sea celosa. Que no confía que es bonita y que es hermosa, y se la va simplificando cualquier otra cosa. Pero qué malo es querer, querer así, a una mujer celosa. Que se imagina que me he muerto mal, y que yo estaba bailando una salsa contigo sabrosa. Pero qué malo es querer, querer así, a una mujer celosa. Niña, yo no me muero sin probarte a ti, que es el arte vuelve loca. Qué malo es querer, eso me lo dijo Jerry, a una mujer celosa. Oye, Isaac Delgado de Cuba, le canta al combo del mundo. Vaya que es chévere. Oye, Isaac Delgado de Cuba, le canta al combo del mundo. Oye, Isaac Delgado de Cuba, le canta al combo del mundo. El modo que la quería, y esto fue lo que dijo Coyito Zabater, esta tonta tontería. Yo, yo quiero ser tus momentos, y también tus alegrías. Y yo darte todo el tiempo, de toda esta vida mía. Y yo darte todo el tiempo, de toda esta vida mía. Y por eso a Zabater, lo tienen en psiquiatría. Y yo darte todo el tiempo, de toda esta vida mía. Y yo darte todo el tiempo, de toda esta vida mía. Oye, si ya una mujer, del modo que la quería. Está Coyito Zabater, en psiquiatría. Y por decir cosas bonitas, de esas que Coyito piensa. Va camino a psiquiatría, pero con una camisa de fuerza. Coyito, por decirle a una mujer. No es lo que la quería, está Coyito Zabater, en psiquiatría. El combo tocaba dos veces en el Dorado, en la fiesta patronal. Y tocaba un viernes, y se grababan el domingo. Hablé con uno de los muchachos, que hacemos muchas grabaciones. Y le dije, mira, cualquier cosa para sustituto de Rafa, pues estoy ahí. Y yo estoy en mi casa, y mi esposa me dice, tú no vas a ir a ver el Gran Combo ahí. Y se van a reír, pero ella dice, ya el Gran Combo, ya me apesta, otra vez aquí. Pero que entonces me llama la persona encargada del grupo en ese momento, y me dice que si yo puedo hacer el viaje a Europa. Entonces, pues yo dije, pues que sí, que podía ir. El que tocaba el bajo antes que yo, pues no fue a la fiesta de Dorado. Estas patronales que se hacen en el pueblo, y me mandaron a buscar. Yo fui, toqué con ellos, así, como decimos a primera vista. Llegamos a la actividad, empiezan los muchachos a subir a la tarima, y yo me quedo abajo porque estaba Don Rafa. Pero entonces Don Rafa me dice, no, 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 vente, vente, que tú eres el que vas a tocar. Y pasó un tiempo y Rafael me llamó a casa, una sola ocasión me llamó. Era, ¿tú lo vas a cobrar? Y yo le dije, no, Rafa, yo eso, esas cosas se hacen de compañero, y si el hombre estaba enfermo, lo que pasó. No, pero tú tienes que cobrar, pasa por casa. Ya yo sé dónde tú vives. O tú vienes acá, o yo voy a ir a tu casa. No es lo mismo tocar el piano con el Gran Combo, sin que Don Rafa esté, a tocar la música de él en su instrumento, en su estilo, y la cosa, y él al frente mío haciendo así, dirigiendo, ¿no? Entonces pues me empezó la temblequera. Y ese mismo día habló conmigo de que él tenía interés de que yo entrara al grupo. Menos mal que yo estaba sentado cuando me lo dio, porque la jodilla de verdad le temblaron. Pues a él le gustó, y me siguieron llevando, y aquí, y mañana para allá, y estaban grabando, estaba la producción de arroz con habichuela, y entonces pues me dijeron, tú eres el que va a grabar, y sigue por ahí. Habían hecho cuatro números ya, y yo terminé los otros seis. Y pues llevo ya cuatro años y medio. Y esa fue mi gran adquisición. Estaba en el sitio indicado a la hora que era. Adilipo, 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 Adilipo. Adilipo, 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 Ad ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces Bobby no había mucho trabajo y ahí fue que hablaron conmigo y así fue que estoy del 88, de agosto del 88. Vamos a hacer una gira el viernes, regresamos el domingo. El lunes tú me llamas y yo te llamo, tú me llamas y yo te llamo, tú me llamas y yo te llamo. Rafa tuvo que hablar con Bobby para pedirle permiso, como que dice, mira Pukí, se viene para acá porque tú no quieres trabajar. Un día lo llamé, como él me dijo, lo llamo. Gytiel, soy yo Richie, ¿cuándo empiezo? ¿Con qué tú estás? Yo estoy en Nueva York porque usted no me ha dicho cuándo yo empiezo. Ah, no, no, tú empiezas esta semana. Llegué un miércoles, se van a llamarlo. Mira Gytiel, ya yo estoy aquí, empezamos el viernes. Y dice, no, 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 ¿tú tienes un traje negro? Sí, sí, no, vamos a hacer una cosita ahí en televisión, tranquilo. Gytiel, yo no tengo, la ropa está en la maleta, tengo que ir al londis, yo no tengo. No, tranquilo, tranquilo, coge tú un taxi ahí y llega a Caguas. En la prueba eran tres números. En el primer número, cuando empezamos a, que él me dice, mira, esto es lo que yo quiero. Empezamos en Buscando Ambiente, él paró el grupo. Dijo, ya, no tengo más que buscar. Ya encontré lo que yo, lo que queríamos ver. Llegué a Caguas, donde iba a hacer el show de televisión, sin ensayar, sin nada. Y el tema, me acuerdo como si fuera hoy, que me lo den en vida. Dice, vamos a pasar a este tema, Richie. Cualquier cosa, si falla, coge tú un avión y no mira para atrás. Así fue mi debut. A comer, a comer, a comer. ¡Gózalo, rondalo! A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón. Con pimienta y orégano en lechón y el arroz con amón y tocino para ponerle sabor a un buen fiestón. A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón. Con pimienta y orégano en lechón y el arroz con amón y tocino para ponerle sabor a un buen fiestón. Y una bichuelita bien guisada y un aguacatón como un melón. Y unos guineritos y unos cuchifritos así. Salsa, 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 salte de la cola, pero que ven y baila conmigo esta salsa, 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 salsa de la buena, la nena que llevo en las penas. Guisilla es la salsa, 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 verse uno, borde, ibáfouca la salsa. Que le pongan salsa De comerme un pollo frito Que le pongan salsa Con juaguito y guineíto Que le pongan salsa Pa' mojar, pa' mojar Que le pongan salsa Que le pongan de rodillas Tus amigos caprichosos Te llevan para las fillias O a la montaña del oso Juego la gira de un barco O a la playa del Cerrillo La fiesta del jamoncillo Ves la fiesta de San Juan Gusti Barreto me dijo Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Allí se goza mejor Un verano en Nueva York Le vas a la fiesta de San Juan Un verano en Nueva York ¡Hea! Un verano en Nueva York Sabroso mi Nueva York Un verano en Nueva York Homenaje al gran copo caballero Un verano en Nueva York ¡Felicidades! Un verano en Nueva York Ya despunta la mañana Se oye del gallo su alegre canto Y las aves con su trino Anuyan la Navidad Qué linda está la campiña Engalanada con sus verdores Y hasta el burbillo del río También parece cantar Que otra vez Ya llegó la alegre Navidad Que otra vez Ya llegó la alegre Navidad Desenfunde el cuatro mi compay Y arremate ese un buen sechorriau Pa' bailarlo con la comay Bien acaramelau Para bailarlo con la comay Bien acaramelau Todo el mundo a bailar Quinta caramelau No quiero, no quiero, no quiero, no quiero Que queden sentau Quinta caramelau Ya llegó la hora de rumbo a un reventau Quinta caramelau Willy Colón con el gran compuapicao Quinta caramelau Oye compay Deje eso En casa de Carmen y Toro se formó el tumbao Quinta caramelau En la Navidad son jacintos, chimbo y menor el colorao Quinta caramelau Esta Navidad sin mi cuatro te digo no voy a ningún lado Quinta caramelau 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 Después no digas que no estaba invitau Quinta caramelau Bueno mi gente hemos llegado a la conclusión de las ventanas de Latinoamérica Espero que hayan disfrutado el show tanto como yo Recuerden que ahora estamos en todos los condados de la ciudad de Nueva York También estamos en Facebook, Link, Twitter, MySpace Y mi canal de YouTube, Johnny Cruz en Windows of Latin America Bueno también les quiero dar las gracias a toda esa gente que nos siguen El mes de agosto estuvimos 25 mil horas de YouTube que nos estuvieron viendo el show Entonces gracias mi gente y que Dios me los bendiga Nos vemos en la próxima Los días pasan Y yo me siento Sin darte un beso Como uno más Cada mañana Cada mañana Hago el intento Para olvidarte Pero que va Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga Como se olvida Como se arranca para siempre Un amor del corazón Que alguien me ayude Se me hace urgente Ando buscando entre la gente Quien me quite este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad como soy